Yo estoy aquí con Liza, la cofundadora de la fundación Model Citizen. Liza, habla un poco de la fundación. Bueno, Miami Model Citizens es una organización de caridad creada por mí y Ben Wilson, que empezamos en el 2013 aquí en Miami. Y la idea es celebrar y ser voluntaria y ser una causa positiva para la ciudad. Somos un grupo de mujeres bonitas por dentro y por afuera completamente y ayudamos a diferentes causas como los animales, a los homeless de aquí de Miami, a la gente que no son tan afortunada y necesitan nuestra ayuda. Entonces, todos los meses hacemos eventos para voluntar y dar nuestro tiempo para ayudar a los que podamos ayudar. Y hoy estamos aquí en el SLS Brickle y este es el último evento del 2016. Estamos muy emocionados y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nuestros invitados hoy estarán donando comida para nosotros llevar a los que no tienen comidas ahora en esta temporada de los holidays, de las navidades y para Thanksgiving. Entonces, las personas vienen a entrar en comida y nosotros les llevamos toda la comida para el Downtown Miami, donde está el Rescue Mission. Me encanta ayudar a la gente de Miami. También trabajamos mucho con animales y, a mí, no más ayudar como la comunidad. Me encanta hacer cosas así. Yo estoy muy infortunada, yo tengo muchas cosas y a mí me gusta dar. Yo creo que es algo especial y me encanta. ¿Y cuánto tiempo está trabajando con Lisa y Ben? Tengo dos años con Miami Marcos Ceres y me encanta. ¡Suscríbete al canal!